No más víctimas, merecemos la paz. Los colombianos aprobamos una ley de víctimas y restitución de tierras para avanzar en el proceso de devolverle a los campesinos colombianos sus predios despojados. Esa restitución de predios no es fácil mientras subsista el conflicto. Hay dificultades y hay tropiezos. Si logramos avanzar en el proceso de paz, aceleraremos la devolución de los predios a millones de campesinos despojados de nuestro país. Por eso, merecemos la paz. No más víctimas, merecemos la paz.